¿Cómo estás, Toño, querido mexicanos por España, amigos de Radial, que nos escuchan desde el otro lado del océano Atlántico? Mi nombre es Claudia Luna Palencia, yo soy periodista, soy escritora, corresponsal en España y en Europa. La semana pasada, en Málaga, tuve la oportunidad de subirme al primer autobús autónomo de toda Europa de la marca Avanza by Mobility ADO, que es un vehículo con interacción real que no necesita de un chofer para ser conducido, para ser llevado. Se trata de un proyecto que lleva más de siete años de maduración por parte de la empresa Vasca Irizar, que ha echado mano de la tecnología para fabricar este vehículo de transporte urbano, que además es eléctrico y cuya movilidad, repito, no depende de una persona en los mandos de conducción. Es verdad que la normativa europea hace unos meses, anticipándose al futuro inmediato de los vehículos eléctricos y autónomos, es decir, que no necesiten ser conducidos por una persona, es verdad que la normativa europea se adelantó y limita, prohíbe que los cualquier vehículo autónomo de cualquier gama, de cualquier pesaje, sea de transporte privado como de transporte de pasajeros, de mercancías, prohíbe que no lleve pues al chofer o por lo menos a un operario, ¿no? Y como te digo, Toño, querido, pues me tuve la oportunidad de hacer ese recorrido en Málaga, un recorrido que dura poco más de dos kilómetros, es fiel reflejo de alguna manera de lo que estamos viviendo con esta cuarta revolución industrial, en la cual los seres humanos dependeremos de lo digital, para bien y para mal, una especie de universo oscuro e incomprensible para muchos de nosotros, que tenemos que asumir, va a terminar moviendo totalmente nuestras vidas, repito, en esta cuarta revolución industrial, que será totalmente digital. Como te digo, tuve la oportunidad de conversar con los técnicos que van supervisando el recorrido, me explicaron que desde el año pasado la empresa decidió que había llegado la hora de sacarlo, de sacar de este proyecto a la luz tras haber realizado una inversión de 9 millones de euros en el proyecto, 7 años llevaban, como te digo, con él y en plena pandemia dijeron, mira, ahora o nunca, este es el momento, la pandemia no solamente está dejando cosas malas y tristezas y dolor y destrucción económica, sino también tiene una parte positiva que está acelerando el cambio tecnológico y el cambio digital y fíjate que esta empresa, Irizar, que te digo que fabricó este primer autobús autónomo, lo ha hecho además con la empresa de capital mexicano Avanza, bajo la iniciativa Automost, hay que recordar que en 2013 el grupo azteca ADO, el grupo que tiene los autobuses que te llevan en distintas partes de una ciudad a otra y que además es bastante exitoso el grupo ADO, bueno pues en 2013 este grupo mexicano compró, digamos, a su hermano español, una red vehicular, la de Avanza que también es una de las principales empresas españolas de autobuses y de conexión a otras ciudades, bueno pues el grupo Azteca ADO es dueño de Avanza y bueno han hecho, han sacado adelante pues este proyecto, se espera contar con el apoyo financiero para producir más vehículos como este a fin de contribuir a crear un medio ambiente más limpio con energías menos contaminantes, creo que hay muchas esperanzas, a mí me parece que en la pandemia, y es mi personal opinión, millones de personas que habían procesado que la única forma de moverse es a través de un vehículo, pues yo creo que en la pandemia millones de personas se han dado cuenta que se puede llevar una vida activa sin un coche de por medio y muchas de hecho se han puesto a usar más que nunca las bicicletas, los monopatines eléctricos, las motos también se han disparado, creo que la pandemia está teniendo un efecto catalizador en la gente resistente a cambiar sus hábitos de vida para reducir su huella ecológica, creo que ahora ha sido posible el ver esas imágenes de ciudades acostumbradas a cielos grisáceos y densos de una nata de contaminación, pues han dado paso a verdaderas acuarelas de cielos cristalinos y de aire respirable, y la gente, todos lo hemos valorado, creo que la pandemia ha mostrado que se puede desaprender, que queremos que no se contamine tanto, que creemos en el respeto a la naturaleza y que también estoy segura, muchos han razonado que la nueva convivencia del ser humano con lo verde es también un refugio de desconexión y de paz espiritual que desde luego me parece llegó para quedarse creo que habrá un cambio importante y que estos vehículos como el que ahora se prueba con este proyecto Automost, eléctricos y autónomos, serán apenas el principio de muchos nuevos proyectos e innovaciones hasta aquí mi comentario